Pierce Morgan, periodista británico, expresentador del Good Morning Britain, buenos días Gran Bretaña, ha hecho unas declaraciones que han alarmado bastante porque se sugiere una especie de crisis, un próximo divorcio entre los príncipes de Gales, William y Kate Middleton. El príncipe William ha reaparecido con su hijo en un partido de fútbol, ahora lo analizaremos también, y los tabloides británicos se han hecho eco de estos rumores de divorcio que se han disparado en las redes sociales y como siempre ha habido especulaciones de todo tipo. Culpan al príncipe Harry de la crisis entre los príncipes de Gales, los tabloides británicos. Os podéis imaginar un poco cómo funciona esto. Bueno, pues vamos a ver esta noticia y qué es lo que ha dicho realmente Pierce Morgan, porque a mí me da un poco la sensación de que se está recuperando noticias que ya comentamos en su momento. Bueno, nos dice el ex presentador del Good Morning Britain, Pierce Morgan, ha sugerido en su informe, en su canal de YouTube, que Kate Middleton y William, el príncipe William, estarían pasando una grave crisis del matrimonio agravada por los problemas de salud de ella. En su momento, Pierce Morgan habló de que había, antes del comunicado de Kate, habló de que había, bueno, pues algún tipo de alarma preocupante sobre la salud de Kate Middleton. No sabemos un poco si se refería a esto del cáncer, pero desde luego en su momento hablamos de eso y la verdad es que dio bastante que hablar. Este gesto ha sido interpretado incluso por medios de comunicación oficiales y por supuesto por las redes sociales como una especie de anuncio de divorcio. La historia un poco aquí en España nos dice que esto no se hace de la noche a la mañana. Primero hay un cese de convivencia y luego posteriormente y casi a largo plazo se establece la separación, lo hemos visto en el caso de la infanta Elena y la infanta Cristina e incluso había rumores a finales de diciembre con el tema de Leticia, Felipe y el Jaime del Burgo. En cualquier caso, bueno, pues han puesto un poco el foco sobre este periodista porque también en su momento yo no sé realmente un poco la opinión que tiene Pierce Morgan sobre Kate Middleton porque después del comunicado del cáncer se puso un poco en plan same on you, vergüenza os debería dar todo lo que habéis dicho de Kate Middleton y ahora ella os ha dado una lección. Los medios estadounidenses, bueno, habéis hecho el ridículo, os habéis burlado de William, del amante y se puso así como muy bravo. Pero claro, las redes sociales han rescatado informaciones que salieron en su momento donde este señor señaló a Kate Middleton como racista, como xenófoba por su relación con Meghan Markle. Entonces, bueno, yo la noticia, bueno, yo creo que ha sido un comentario, yo no he podido ver, no sé si lo ha dicho en alguno de sus vídeos, luego lo miraré y lo contaré. Pues igual que ayer comentábamos que Richard Eden, uno de los periodistas de la Royal Rota, había pedido que a los padres de Kate Middleton se les otorgara un título nobiliario. Bueno, hoy ha salido la noticia y efectivamente llevamos razón. El señor ha pedido que se les haga duques de Backelbury. Yo, sinceramente, me quedo de piedra. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que si hay alguna cosa que no tenemos clara, la aclaramos en un próximo vídeo. A ver, los rumores de divorcio es algo un poco que llevamos contando desde todo el misterio en torno a la salud de Kate Middleton desde enero. Pero bueno, yo creo que confluyen otras cosas. Aquí, por ejemplo, ya no se habla de Rose Hanbury, de la amante, de la presunta amante, aunque haya algunos medios británicos que le siguen dedicando artículos, pues bueno, como si fuera esta, no sé. Pero bueno, el príncipe William ha reaparecido con su hijo en un partido de fútbol. Y bueno, los tabloides británicos muy cómplice con su hijo George. Es la primera reaparición. Bueno, pues sale el niño normal. Tampoco vamos a comentar mucho. Pero bueno, se les ve con una actitud natural, que yo también lo entiendo. Entonces tampoco lo veo yo esto, porque dicen, es que no ha ido Kate Middleton. Claro, si es que han dicho que Kate Middleton ahora está retirada. Entonces, bueno, también en todo esto se aproxima el cumpleaños del príncipe Louis. Entonces, bueno, pues hablando como de que Kate Middleton se enfrenta a una especie de escrutinio por parte de la tradición de festejar un poco al hijo pequeño. Imágenes no va a haber, pero se especula, bueno, pues si podría salir Kate Middleton en una foto con él. Pues yo creo que no. Después de todo el escándalo que ha habido con las famosas fotos y sobre todo la foto del Día de la Madre, que ahí hicieron el ridículo los medios británicos y sobre todo estos gomosos periodistas de la Royal Rota diciendo ¡Ay! Kate ha dado una lección al mundo porque con todo lo que se decía y aparece ahí. Y luego esa foto estaba prácticamente hecha un Frankenstein. Un poquito de aquí, una cabeza de allí, otra cabeza de allá, los dedos torcidos. En fin, en cualquier caso, pues yo no creo que vaya a haber ninguna foto. Los periodistas de la Royal Rota le están dando mucha importancia a esto, sugiriendo varios enfoques, incluido hacer que Kate tome la foto sin retocar para brindar transparencia sobre cualquier alteración o contratar a un fotógrafo profesional para administrar la imagen. Con esto se disiparían temores después de que Kate alterara una foto familiar y conllevara una posterior disculpa pública, en la que lamentó cualquier confusión causada por la imagen editada. Yo, en lo de la foto del Día de la Madre, lo he dicho aquí, yo creo que esa foto no la subió Kate. Yo creo que esa foto la hizo alguien más. Kate estudió Historia del Arte, yo no creo que... Porque, claro, decían, la aficionada a la fotografía. Bueno, aficionada a la fotografía, todos sabemos tirar fotos hoy en día con el móvil, pero vamos, que yo no creo que ella se lanzara a colgar una foto tan cutre como la que vimos, ¿no? Y, bueno, ya creo que sí, por último, bueno, me voy a hacer eco ya un poco enlazándolo con los hijos. Otro diario británico dice que una psicóloga desvela un poco las claves de los hijos para afrontar la enfermedad de su madre. Y, bueno, pues dice que naturalidad e información serían las claves para abordar este tipo de asuntos, tal y como lo hacemos los adultos. Ellos no tienen ni experiencia ni conocimientos que adquirirán, evidentemente, a lo largo de su vida. Y, bueno, pues la palabra que empieza por C, cáncer, cuando un adulto la escucha, pues tiene más temores que un propio niño que realmente, pues, desconoce un poco lo que significa. Hablan de que los niños estén acompañados, cosa imprescindible en estos días, un acompañamiento que les sostenga y no les haga sentir asustados. Y, además, añade un factor más para que los niños transiten por todo esto de manera respetuosa y es dándole la información necesaria. Bueno, pues, consejos de la psicóloga. Y ahora vamos con la tontería del día. El Daily Mirror, que está obsesionado con Harry, ya sabemos que le ganó una demanda a este medio y lo llaman ahora el triste príncipe Harry. Dice, el triste príncipe Harry, y relacionado un poco con lo de Piers Morgan, sabe que él profundizó en la brecha entre William y Kate, pero que tiene una prioridad clara. El príncipe Harry está preparando ahora la segunda temporada de su serie de Netflix, que, por cierto, pues ha sido un pelotazo. Entonces, yo la sigo viendo. A ver, es que me cuesta verla, no por nada, sino porque... Bueno, si la veo en inglés, me entero un poco más que si la veo en español, porque en español les meten el doblaje este por encima y se me hace un poco raro y un poco pesada. Pero, bueno, en ese sentido a mí me está gustando. Bueno, pues el Daily Mirror suelta esta tontería poniendo en palabras de Harry, pues, bueno, que incluso llegó a llamar a Kate como la hermana que nunca tuvo. Perdonad, porque es que los artículos del Daily Mirror, leerlos por el móvil, con la cantidad de publicidad que tienen, es bastante, bastante difícil. La hermana que nunca tuve y que siempre quise. A ver, esto está un poco magnificado por parte del Daily Mirror con lo que dice Harry en sus memorias. Y habla de que el rumbo de su relación ha cambiado, que ella, Kate Middleton, le veía a él como el cuñado perfecto y que, bueno, pues ahora gracias a Meghan Markle, como no podía ser de otra manera. Esto lo dice una corresponsal real de la Royal Rotar, Jenny Bond, que dice ¿Quién sabe lo que pasa en el corazón o en la mente de Harry? Como insinuando que está manipulado un poco por la otra. Dice, estoy segura de que debe sentirse culpable por la situación que están atravesando ahora William y Kate. Dice, pero seguramente debe haber llegado a aceptar que él es quien ha profundizando la brecha con sus acusaciones, publicaciones y revelaciones. Probablemente la extraña, pero tiene a la mujer más importante en su vida y está priorizando a Meghan sobre todos y sobre todo lo demás. Bueno, pues eso. Ya el resto, pues nada, es cañonazos a Meghan Markle. Tú has venido aquí a quitarnos a Harry, que era nuestro. Y usan de excusa a Kate Middleton. Esto es una babosada típica de los tabloides británicos, escociditos, que han visto un poco sus principales fetiches en Harry y Meghan, que no ha matado a nadie y que tampoco han hecho nada, ¿sabes? Y además es que leyendo sus memorias, viendo sus programas, o sea, yo es que los entiendo perfectamente a Harry y Meghan que hayan salido de allí disparados. Esto tienen la culpa los periodistas, la prensa británica o estos tabloides británicos y sobre todo quien les ha dado pábulo, que no ha sido otro que la madrastra infernal y el padre, el padre con su inacción. O sea, esto lo tengo claro. Es una babosada de artículo. Dan a entender prácticamente que Harry como que está enamorado de Kate y es una absurdez por completo. Si existe algún tipo de crisis entre William y Kate Middleton, ya os digo yo que Harry no va a ser la causa principal ni de coña. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.